Allá en un pueblito Que necesito por ahí en el campo Yo tengo un ranchito Allá en un pueblito tengo mi ranchito Tengo una mujer bella y comprensiva Que es mi gran amor de toda mi vida Que es mi gran amor de toda mi vida Tengo una mujer bella y comprensiva Allá en un pueblito tengo mi ranchito Tengo amiguitos que son la alegría De mi dulce hogar, de noche y de día De mi dulce hogar, de noche y de día Tengo amiguitos que son la alegría Allá en un pueblito tengo mi ranchito Cuergado a mi rancho tengo un conujito Que tengo sembrado de todo un poquito Que tengo sembrado de todo un poquito Cerca de mi rancho tengo un conujito Allá en un pueblito tengo mi ranchito En el siembro yuca, plátano y camacho Y también cosecho, río, oriqui, choncho Y también cosecho, río, oriqui, choncho En el siembro yuca, plátano y trobocho Allá en un pueblito tengo mi ranchito También tengo un chivo, un perro y un gato Un gallo y un loro y un cochino blanco Un gato y un loro y un cochino blanco También tengo un chivo, un perro y un gato Allá en un pueblito tengo mi ranchito A las cinco es punto de la madrugada Enfrento el camino rumbo a mi jornada Enfrento el camino rumbo a mi jornada A las cinco es punto de la madrugada Allá en un pueblito tengo mi ranchito Soy un hombre pobre, pero muy honrado Cogérmelo ajeno, nunca me ha gustado Cogérmelo ajeno, nunca me ha gustado Soy un hombre pobre, pero muy honrado Allá en un pueblito tengo mi ranchito Soy un bien amigo, hasta el cabal Quien me trate bien, yo lo trate igual Soy un gran amigo, hasta el cabal Allá en un pueblito tengo mi ranchito Tengo dos defectos que no se me quita Uno es la parranda, otro es la frita Uno es la parranda, otro es la frita Tengo dos defectos que no se me quita Allá en un pueblito tengo mi ranchito Seguiré luchando hasta que yo pueda Porque mi ranchito es lo que me queda Porque mi ranchito es lo que me queda Seguiré luchando hasta que yo pueda Allá en un pueblito tengo mi ranchito Gracias a la vida que todo me ha dado Y al Dios poderoso que a mi me ha ayudado Al Dios poderoso que a mi me ha ayudado Gracias a la vida que todo me ha dado Allá en un pueblito tengo mi ranchito Allá en un pueblito tengo mi ranchito Yo nací en el campo de padres muy nobles Eduardo y Vangelia llevaban por nombre Eduardo y Vangelia llevaban por nombre Yo nací en el campo de padres muy nobles Allá en un pueblito tengo mi ranchito Allá en un pueblito tengo mi ranchito Yo nací en el campo de madre Aclanücktme de la nieta Aclanžen de los pueblitos hijos Talryncia mismos Aclan observation Aclan rotational